Mi familia animal Nosotros continuamos aquí en Bienvenida a la Mañana Bien acompañado Giovanni ¿Cómo está? Bienvenido y felicidades Sabemos que usted es padre Muchísimas gracias Igual aprovechando el día para felicitar a Sammy Ajá Por ser un ejemplar padre Igual aprovechando a saludar a mi papá Jerónimo Sarmiento Mandarle un abrazo fuerte Ah mire que interesante Así que un saludo para don Jerónimo también Gracias Pues vamos a hablar hoy acerca de un tema Que creo que muchos nos hemos preguntado Cuando tenemos nuestro perrito macho Yo creo que así se vale decirlo ¿verdad? Claro Nuestro perro macho Este ¿Cómo sabemos nosotros cuando el perro ya está apto Para poder pues poder procrear Si nosotros de repente queremos ver como decimos Coloquialmente la pinta de nuestro perrito en otro ¿Cómo podemos saber cuando el ya está listo? Pero primero conozcámoslo ¿Cómo se llama y la raza de nuestro invitado? El día de hoy Ok Él es un West Highland White Terrier Se llama Carmelo Es un cachorrito de seis meses Son originarios de Escocia Son familia de los Terriers Son familia de los Terriers Son familia de los Terriers Muy cercanos Mi hermano les dice Ahora sí con la pregunta de Karen Ahora sí ¿Cómo sabemos cuando ya están aptos ellos para poder entrar en una vida sexual activa de los perros? Ok En los caninos empieza a mostrar sus signos desde las primeras siete semanas de nacido los cachorritos ¿Tan rápido? Sí, empiezan a presentar instintos, a despertar el instinto sexual Igual a la hora de entrar a la madurez sexual ya lo hacen entre los 16 a 18 meses Ah, ok Ya están listos para reproducirse Bastante interesante Giovanni, ¿cómo podemos hacer para que nuestros perros de repente cuando andan por ahí pues agarrando en las piernas O andan agarrando juguetes o acercándose? Usted que es entrenador y especialista en eso, ¿cómo podemos decirles no lo hagas o es recomendado mejor que lo dejemos? No, no, son comportamientos como les decía que los perros empiezan por instinto a desarrollar desde los siete meses Empiezan a montar incluso a otros machos, no necesariamente a las hembras Tienen esas conductas inadecuadas que lo hacen a veces con uno Por eso es bueno entrenar al perro y sociabilizarlo para corregir este tipo de conductas En cuanto a este tipo de situaciones que son a veces muy incómodas Que son muy penosos, sobre todo cuando nos llevan invitados a la casa y de repente íbamos al perrito y nosotros dos no sabemos qué hacer Pero bueno, usted nos cuenta de que este tipo de actos se presentan a los siete meses en los cachorros machos Siete semanas En cuanto a las hembras, ¿es lo mismo o es un poco más tarde? Es igual, igual, las hembras también tienden el instinto a... O sea que los dos son pícaros entonces, Giovanni Es natural, es natural, no sé si es picardía, pero igual tienden a montar a otras hembras En las hembras suele suceder que a veces montan a otras hembras por cuestiones para marcar su territorio O en signo de que van a entrar en celo Ok, ahora una pregunta que pues yo me he hecho Me sucedió que de repente llevé mi perrita a... bueno, me llevaron un perro a la casa Porque quería pues de repente tener una novia y una de las novias era mi perrita Pero el perrito definitivamente se quedó como estancado No la volteaba a ver ni la volteaba, se puso bien tímido Inapetente Ajá, ¿qué sucede? Esa es una palabra muy adecuada Que se pone cuando el macho lo movemos a donde está la hembra Ellos se presentan muy tímidos porque empiezan a marcar territorio No es el ambiente, no es el hábitat de ellos Ahí es donde manda ella Y es donde manda ella Generalmente incluso se presenta hasta agresivo la hembra Porque no deja que la corteje el macho Ok Entonces hay periodos y etapas del celo en que ya está receptiva la hembra Entonces tiene que haber un precortejo ahí Fíjese que a mí me pasó lo contrario Porque por ejemplo a mí me dijeron eso Yo le andaba buscando, no había mis nados era anterior Y me dijeron, no, tenés que llevarla donde el macho Porque ahí es donde manda él Y solo ahí se va a dejar ella Pero ¿qué pasó? Entró en depresión Giovanni No comía, no tomaba agua y la tuve que ir a recoger Entonces me dicen los dueños del perrito No, pruebe a llevarla En mi casa sí se dejó Mírela que bandida que ahí es donde Le dijo, en casa no, sino que en mi casa O sea que pasó justamente lo contrario Es una muchacha de casa por lo menos Te cuento también así una consulta rapidita ¿Al cuánto tiempo ellos pues terminan esas conductas? ¿O qué periodo? ¿O son toda una vida que ellos tienen esa necesidad? Es una necesidad fisiológica que la van a tener Hasta que el día de ellos ya no estén con nosotros Por eso es que les digo que hay que sociabilizarlos y tenerlos Corregirles esas actitudes ¿Y así rápidamente cuál es el tipo de cortejo que tiene el macho para con la hembra? Hay muchos, hay muchos Ellos empiezan primero a marcar, a orinar su área, empiezan a olfatearla, empiezan a mordisquearla, a darle besos, a lamberla, a jugar Para dejar que la perra se... O sea que poco a poco son caballeros Son muy caballeros Hay ciertas razas que son incluso hasta un poco agresivas Que tienden a morder a la hembra para que se deje porque no se deje Ok, ¿existe manera de que podamos inculcarles que no levanten la pierna o la patita para hacer pipí porque nos orinan los muebles? Esa, en el macho es un signo de que ya entró a su madurez Ah, ok Es un signo de que ya entró a su madurez Es súper, es súper natural Lo que podemos corregir es el lugar donde él pueda ir al baño Ok, ok Bueno, y rápidamente Giovanni, ¿dónde lo podemos encontrar ya para finalizar? Me pueden encontrar en el Facebook como Criadero y Escuela de Sarmiento y al 96893696 Bueno, muchísimas gracias Giovanni nuevamente Saludes a todos los papis Así es, felicidades también a ustedes Y pues esto fue nuestro segmento Mi Familia Animal